¿Qué es el SACS Group? En el tema de riesgos laborales y hacemos control de emergencias, entonces en los campos el control, la prevención sobre todo, prevención de emergencias con incendios lo desarrollamos y ese es el core de nuestro negocio actualmente. Pero nosotros tenemos un foco y una orientación a lograr que los servicios de capacitación tengan un público mucho más diverso, no solamente entregar empresas sino que abrir nuestras operaciones para formar técnicos y tecnólogos en el tema de respuesta a emergencias, en el tema sobre todo de seguridad y prevención. Estamos en un proceso de arranque y expansión, llevamos dos años con la ciudad de Neiva y pues arrancando la ciudad de Cartagena. El campo de la ciudad de Neiva es un campo que tuvo una inversión alrededor de 2.500 millones de pesos. Actualmente en la ciudad está operando alrededor de 35 personas de la compañía, instructores de diferentes países en la ciudad de Neiva y ahora pues recientemente inaugurando este centro de entrenamiento de Cartagena. Es un campo donde tenemos el primer simulador de incendios costa afuera y taladro, de hecho es el primer simulador de incendios en plataforma petrolera de Latinoamérica. Igualmente tenemos simuladores aeronáuticos, aeronaves de ala fija y ala rotativa, helipuertos que se incendian, esa es la diferencia que tenemos entre los dos. Y por supuesto la dimensión de los simuladores, acá tenemos simuladores de una mayor envergadura. El desarrollo tiene la primera fase de 6.000 millones, la segunda fase que finaliza en el 2015 de junio con 10.000 millones en total. Y la tercera fase tendrá un costo de alrededor de 1.000 millones más, o sea 11.000 millones en total, es la inversión que tenemos proyectada para el centro de entrenamiento. De hecho esta es una innovación local, cuando hablamos de innovación local hablamos de traer lo mejor de otros desarrollos en el mundo. Estas escuelas, la de Neiva y la de Cartagena son escuelas acreditadas por la Universidad de Texas. La Universidad de Texas es conocida mundialmente como la universidad más importante en el mundo en este tipo de actividades, en el tema de incendios y en el tema de rescate y evacuación. Nuestros instructores vienen de allá y nosotros tomamos esta tecnología desarrollada en los Estados Unidos y hacemos innovación local acá en el país. Tenemos que de allá parte también nuestra experiencia. El simulador de offshore es una simulación que no existe en el mundo. Nosotros vamos a generar ahí incendios en taladros, incendios en barco, incendios en sala de máquinas y todo el tema acuático. El desarrollo de un solo simulador que abarque este tipo de condiciones, incendios, evacuación y el tema acuático, rescate y supervivencia, no está en un solo simulador, no existe acá. Y ese es un ingenio, digamos, colombiano, el desarrollo de este tipo de simulador. Esperamos con este proyecto particularmente hacer exportación de servicios. En Colombia los servicios de seguridad industrial son muy incipientes. Tenemos muy buenas personas y profesionales en todo el tema de seguridad industrial. Y esto es una oportunidad para poder exportar servicios. Nosotros, nuestros planes es traer toda la demanda de México con lo que vienen las actividades costa afuera y del sur de los Estados Unidos, donde la demanda, digamos, es amplia y no hay servicios en español para dar capacitación. Nosotros hemos ya capacitado alrededor de 10 mil personas en dos años en el tema, en control de incendios y en el tema de brigadas industriales. Y esperamos que en la ciudad de Cartagena estemos capacitando alrededor de 200 personas mensualmente. Igualmente, aparte de los centros de entrenamiento que tenemos, nosotros operamos los centros de entrenamiento de incendios de empresas importantes como Equión con el campo Cusiana y de Pacific Rubiales con Rubiales. Entonces, digamos, nuestras operaciones están alrededor de este tipo de centros de entrenamiento, pero no tenemos planes de expansión adicionalmente a lo que tenemos. Nosotros arrancamos hace 14 años. Iniciamos con una IPS ocupacional en la ciudad de Neiva. Iniciamos con alrededor de 50 millones de pesos, PYME colombiana, formado por ingenieros que trabajamos, digamos, en este tipo de actividades en la industria. Y nos fuimos desarrollando. Actualmente, la empresa está haciendo una facturación mensual anual de 12 mil millones de pesos en promedio. En este tipo de actividades, la empresa está haciendo una facturación mensualmente en la industria. de 3 mil 500 millones de pesos con el centro de entrenamiento de Cartagena. Obviamente, pues tenemos un arranque. Nosotros proyectamos la amortización del negocio a 15 años. Esperamos que al cuarto año ya tengamos una recuperación de la inversión.